¿Qué es Bufo Rana? La tercera característica de Bufo sería que ande en búsqueda de su soledad o de quedarse solo en su habitación o de quedarse solo en su casa. ¿Para qué? Pues para masturbarse, para hacer su ejercicio favorito, para hacer sus manualidades. La tercera característica son personas adultas que tienen actitudes infantiles. Son adultos que se comportan como niños. La cuarta característica son las convulsiones. Este medicamento se convulsiona después de haberse masturbado. Por su exceso de masturbación tiene convulsiones. La quinta característica y ya por último es que este medicamento no necesita un estímulo. La rúbrica para otras personalidades o para otro tipo de medicamento sería que anda cazando mujeres desnudas. Anda viendo dónde hay una mujer desnuda. Este medicamento no necesita ese estímulo. Como por darte un ejemplo, nosotros tuvimos un paciente que uno de sus tíos se caza y le regala como una colección de revistas porno. Entonces, él pone las revistas, hace como un menú, así lo dice, y elige o de acuerdo a las mujeres que él está viendo, por darte un ejemplo, ve el rostro de una, el busto de otra, las piernas de otra y en su mente genera su mujer ideal para poderle dedicar esa masturbación. Bufo o rana no necesita esa estimulación. Él simplemente puede estar en un parque tapándose con su periódico, viendo gente pasar, a lo mejor ve una mujer muy guapa o muy atractiva y le dedica su masturbación. Este medicamento donde le ataque su necesidad lo va a hacer, no importa que sea en público, siempre y cuando él se sienta, por darte un ejemplo, como solo en su banca. Bueno, espero que esta videocharla te haya gustado. Vamos a recapitular esos cinco puntos. El primero es, la característica principal es el exceso de masturbación. La segunda es que busca el estar solo para masturbarse. La tercera es que son personas adultas que tienen actitudes infantiles. La cuarta son las convulsiones por ese exceso de masturbación. Y la quinta es que se masturba en cualquier lugar donde le agarre su necesidad, sin una necesidad de un estímulo de andar buscando mujeres desnudas. Él simplemente ve a una mujer atractiva, se la imagina como quiere imaginársela y le dedica a esa masturbación. Muy bien, espero que los recuerdes. Si alguien te enumera estas cinco características, indiscutiblemente es bufo rana. Espero que esta videocharla te haya gustado. Nos vemos en nuestra próxima videocharla. Gracias.